¿Están aprobando Advance Parole a los i220A? Gracias. No. Pero aparte, te digo por qué. ¿Por qué tú vas a aplicar un Advance Parole que es una aplicación que te permite viajar mientras estás pendiente de tu residencia? Es un problema muy grande, porque tú pides un Advance Parole y i220A es un juego muy grande de que si sales del país, ¿cómo vas a regresar? Vamos a hacer memorios que se quedaron varados en Cuba, pero esos fueron ni el Advance Parole. Pero no creo que es algo que yo recomendaría hacer, aplicar para Advance Parole cuando aplicas para la residencia. La mayoría de los Advance Parole que yo hago son para personas que, número uno, han entrado en los estados. Número dos, legal cuando aplicamos para su residencia. Nunca han tenido un periodo de legalidad. Son los que yo uso con un Advance Parole. Por supuesto, el mismo documento trabaja para las personas que tienen TPS. Si tú tienes TPS, yo te voy a meter a viajar. Por lo cual no tenemos TPS. Advance Parole por una persona con 220A es creativo, pero no va a correr ese riesgo. Ahora, Willy, ¿por qué no lo corres? Porque primero tienes un peligro muy grande que se te dejan volver a entrar a los Estados Unidos. Pero técnicamente con ese Advance Parole no deberían dejarte entrar de nuevo. No, mira, es una buena pregunta, que te lo otorguen y que tú salgas con ese permiso de viaje no significa, que número uno, ni que te van a dejar entrar otra vez, ni si dejan entrar otra vez, ¿en qué estás tú vas a volver a entrar? Yo tomo ese riesgo con las 220A. Qué bueno lo que estás diciendo, que te lo den no significa que te van a autorizar a entrar de nuevo. Correcto. Y no significa que cuando tú tratas de regresar, no te detengan una vez más o que tengas una mala experiencia. Con 220A yo no voy a correr ese riesgo. Tú a ningún I220A les recomiendas salir del país hasta que no termine en su caso y tenga su residencia. Correcto. Ok. Ahora tengo ciertas personas con 220A que quieren abandonar el proceso porque aún han obtenido ciudadanía española y se quieren ir para España o porque simplemente el imperio no fue para ellos y los Estados Unidos no es para todo el mundo, es para ti, es para mí, pero no es para todos. Y con 220A les ayudo a retirar sus casos de corte y han regresado a su país. O sea, para que en un futuro no tengan problemas aquí en los Estados Unidos. Dice Idalmi, hola Willy, soy I220A con corte cerrada, ¿puedo aplicar a la residencia? Si tu corte está cerrada y tienes I220A, yo apliqué a tu residencia. Dice aquí Yuzel, buenas tardes Divo de Arriete, tengo I220A sin fecha de corte y no aparezco en el sistema, nunca tuve cita con ICE, me denegaron la residencia hace 15 días, ¿qué me aconsejan hacer? Muchas gracias. Bueno, francamente, en casos como el tuyo, el camino posiblemente sea esperar la demanda colectiva a la corte federal, pero en la mayoría de los casos nuestros, yo estoy apelando. ¿Por qué estoy apelando? Porque yo no quiero, primero, no tengo una demanda colectiva preparada todavía para comenzar en un futuro cercano. Yo no quiero perder la oportunidad de apelar y por lo menos que cuando se haga demanda federal, que pueda demostrar que todos los pasos que se tienen que tomar administrativamente se han tomado. Dice Oleidis Quesada, soy I220A y se el asilo con mi esposo, casados legalmente hace 22 años, y me llegó el parol interino. Ya tengo residencia, pero a él no le ha llegado nada, y solo hicimos un asilo. Ok, pero eso no me preocupa, porque tienes que haberse un asilo porque es una pareja, pero mira, te demuestra la esquizofrenia del sistema, que me pasó hace dos semanas, lo mismo, le llegó al marido, no a la esposa. ¿Qué se hace ahí? Francamente, tu marido no tiene corte, puede aplicar para su residencia, tú vas a tener tu residencia con una forma retroactiva a tu fecha de entrada. Vamos a esperar que también le llegue el parol interino a tu esposo. ¿Y si no le llegara, Willy? Bueno, yo creo que igual va a ser residente americano, pero te demuestra la esquizofrenia de este sistema en este momento. La frustración para nosotros los abogados, porque hemos hecho esto por décadas, nos frustra. Varias, cinco, seis décadas. Varias décadas. Cinco, seis. No frustra, porque no podemos predecir lo que va a ocurrir. Para mí, que te dé el parol a la esposa y no al marido, cuando entran juntos, tienen un asilo juntos, tienen la misma situación, es frustrante, porque no hay un camino que yo puedo usar para arreglar eso. Dice Dios. Pero por eso también es que estoy confiado que al final del día el sistema judicial o el sistema administrativo va a legalizar a todos los 20A, porque no puede haber una esquizofrenia de quién tiene o el quién no lo tiene, a quién se lo dan, a quién no se lo dan. La ley requiere ciertas condiciones que se puedan predecir y la necesidad de predecir el futuro es lo que yo veo que en este momento, con las decisiones que están ocurriendo, nos ayuda que más tarde que más temprano, todos los 20A van a ser residentes. Diosván y Hernández, Divo, ¿siguen aprobando residencia y 220A y están llegando paroles interinos? Sí. Dice Claudia, Divo de Arriete y príncipe de mi pueblo Vanes, ilustre pueblo de Vanes. Olguín, Cuba. Yo no he visto aparte de ahí. No, yo sí. Y la parte de ilustre y gran pueblo de Vanes, esa parte yo no la veo. No importa, Vanes sigue siendo inmenso, grande, hermoso mi Vanes, querido. Yo no tenía los rascacielos que había en Arriete. Sí, dicen que el rascacielo más grande que era Arriete era cuando tú te subías encima del carretón que estaba la chiva. Bueno, cerca. Dice aquí, una vez que haya cerrado la corte, ¿qué puedo hacer con la I-130 aprobada? Soy 220A, gracias de nuevo. Bueno, te digo lo que yo estoy haciendo, porque el perdón 601 está demorando como 44 meses. Somete el perdón también, porque es una forma de garantizarte que te vas a legalizar, pero también mando a tu residencia, con la orden del juez cerrando el caso, mando a tu residencia a Ausis. Dice Will, señor divinidad de Arriete. Ese fue el que copiaste, la mandaste a pobre Ciro. Soy 220A, corte cerrada. Apliqué a mi residencia y me llegó permiso de trabajo C09. Tendré chance de que me llegue la residencia o parola interino, saludos. Sí, especialmente si eres de Arriete. ¿Por qué? Pues de Arriete. No, pero mira, es un buen camino. Que te aprueben la residencia, el permiso de trabajo no significa que te aprueben la residencia, pero este es el camino que tiene una buena oportunidad sin corte y con todo cerrado que te llegue el parola interino o te aprueben la residencia. Dice aquí Adán y Nati Ramírez, Divo de Arriete, si un I220A pide un parol a la corte, salió con un I94, también se lo darán, tiene corte este enero 28, la final. Número uno, el juez no tiene jurisdicción para darte un I94, solamente te la puede dar a Ausis. Pero si tienes un parol, el juez te puede dar tu residencia en corte mucho más rápido y mucho más eficiente. Las personas con parol siempre buscan la forma que la corte le dé la residencia, es más eficiente y mucho más rápido. Penn State, la señora que te está invitando a la fiesta el domingo que a mí no me invitaron, su último caso del año fue ganar una residencia con una jueza muy difícil en Miami, con una persona que tenía parol. Dice Gerardo, muy buena, siendo yo residente y mi pareja ciudadana española, nacida en España, ¿cómo puedo legalizarla acá si viniera de visita y se quedara? Casándonos no es una buena idea que se quede. Bueno, yo te diría la verdad, si están casados, tú la puedes... No, es pareja. Es pareja, no. La única forma que tú puedes legalizar, estás descansándote. Pero no es una buena idea que se quede aquí, porque residente no le da una visa inmediata a ella. Tienes que esperar casi tres años, está acumulando tiempo ilegal y como residente no la vas a poder legalizar. Si tú fueras ciudadano americano, la puedes reclamar de una forma inmediata. Pero la forma que tú puedes legalizar a tu pareja española, cásate, ella regresa a España, hace un proceso consular y si no eres ciudadano americano, en 23, 24 meses ella entra como residente. Ahora, Willy, hágalo bien. ¿Para qué meterte con problemas por gusto? Te voy a leer, te voy a leer este mensaje que nos llega de Johanna Soler Betancourt. Divo de Arriete, maestro de maestros, patrón de los inmigrantes, los extraños, besos grandes para los dos. Si todo eso te lo dice a ti, ¿dónde queda Dinqui? En el cuarto con una cama fabulosa, las sábanas del cuarto de Dinqui cuesta más caro que el carro mío. Dice Jania, hola, emperador de Arriete y príncipe de Valle. Saludos desde Austin, Texas. Un saludo, Jania. Así es, asíuntos.